Hola, buenos días a todos. Soy Ana Moreno, del Departamento de Consultoría y Formación Especializada de Extenda. Tenemos hoy con nosotros al equipo de consultores que lidera el Programa de Asesoramiento Individualizado en Logística y Transporte Internacional. Y en el marco de este programa, hoy nos van a impartir un webinario sobre logística y actualidad para explicarnos cómo afecta la situación actual a la logística de las exportaciones. El equipo de consultores está formado por Karim Bruk, de la empresa Karim Bruk Internacional, su directora de internacionalización, Nis Moctari, y Jesús Amusco, que trabaja en CAICO como responsable de aduanas y transitario, y Carmen Rey, que es transitaria de CAICO también. Para todas las participantes, bueno, que sepáis que al final del webinario podréis plantear vuestras preguntas al equipo de consultores. Karim, cuando queráis. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en este webinario, webinario de mucha actualidad. Vamos a ir viendo en primer lugar un poco el contexto global actual en materia de logística y vamos a plantear el decorado para ver inmediatamente después cuáles son los factores que están destabilizando todo lo que son las cadenas de logística mundial. Como sepáis probablemente, el 93% de la carga mundial fuera de todo lo que es a granel tiene que ser realizado en contenedores. Y si vais mirando los objetos que estáis a vuestro alrededor, que sea esta taza de té desechable o este estuche de gafas, casi todos los productos que están en vuestra casa o en vuestra oficina han recorrido de media la friolera de más de 3.000 kilómetros antes de llegar a vuestra mesa o a vuestro despacho. Es decir, que necesariamente han ido pasando algún tipo de tiempo en estos contenedores de lo que os hablaba. Ahora bien, en lo que se refiere al transporte aéreo, está claro que es un tipo de transporte totalmente insignificante en términos de tonelaje, ya que representa 0,2% del total. En cambio, tiene una importancia muy grande en cuanto al valor total de los productos transportados. ¿Por qué? Porque el tonelaje es ínfimo, pero el valor total es del 15% del total de las diferencias expediciones logísticas utilizadas. Es decir, que de media las cargas aéreas son unas 70 veces más valiosas que las transportadas por mar y unas 30 veces más que las transportadas por tierra. Veremos a continuación que estas informaciones genéricas van a tener mucha importancia sobre la manera en la cual los distintos modos de transporte están sintiendo la actual crisis que estamos atravesando. En España mismo, la logística movió alrededor de 725 millones de envíos, lo que supone un 6% más que en el año 2020. Y el gran ganador de todo eso es el sector de la contratación de almacenes y plataforma de distribución logística que se disparó completamente en el 2021 hasta llegar a los 2,7 millones de metros cuadrados. Por supuesto, Madrid es la ciudad en la cual hay el mayor número de metros cuadrados dedicado a las plataformas logísticas. Tenéis las cifras en esta diapositiva con alrededor de un millón de metros cuadrados. Nada más que los metros cuadrados en alquiler dedicados específicamente a esta logística. Barcelona con 750.000 y detrás ya lo tenéis Zaragoza, Málaga, Bilbao y Sevilla. Es decir, como os lo comentaba, que una de las grandes ganadoras de esta explosión en materia de necesidad de naves dedicadas a la distribución y a la logística ha hecho que la inmo logística, como se llama técnicamente, haya presentado un incremento de la inversión, mirad la cifra, de 169% y la contratación de más de 1,33 millones de metros cuadrados dedicados exclusivamente a esta actividad. Ahora bien, si vamos mirando la distribución de tráfico desde España hacia los demás países del mundo, aquí tenemos la carga aérea y vemos que España, y eso no va a ser ninguna sorpresa para vosotros, dedica su tráfico de carga aérea mayoritariamente hacia Europa. Y en segundo lugar encontramos Latinoamérica y Oriente Medio casi en un pie de igualdad y a muchísimo más larga distancia, Norteamérica hacia el Pacífico. Y un dato que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención por los pocos resultados, los resultados de África. Debajo vais a ver que el país os ha indicado igualmente la cuota en porcentaje dentro de todo lo que es el tráfico de carga aérea. Y ahí he tenido una buena sorpresa porque no pensaba que España sola absorbiese un 11,71% del conjunto de esta distribución aérea. Más datos, esta vez a través de las cifras de tráfico de mercancía por carretera siempre en miles de toneladas. Y vemos que entre 2013 y final de 2021 ha habido un incremento de más del 40% de las toneladas desplazadas a través de España y en las afueras, pero utilizando estos diferentes trailers. Ahora, el tema del tráfico portuario. Allí tenemos en esta diapositiva los principales puertos españoles y os he puesto en rojo los puertos andaluces. No sé si veis, pero el primer de todo por goleada, el puerto de la Bahía de Algeciras. ¿Por qué? Porque permite la llegada de barcos de grandísimo tonelaje y muchísimas veces a partir de ahí se va repartiendo la carga. Una parte va saliendo por trailer y otra parte va en barcos más pequeños que van a ser mandados a otro destino, tanto en España como en Europa. Y es lo que explica que se trata verdaderamente del puerto a nivel español. Pero veis que un puerto como el de Huelva o el de Almería se encuentra también en los puestos altos de la tabla. Y si vais viendo la diferencia a nivel global entre 2020 y 2021, vemos también que hay un incremento de las cuantías, de las toneladas transportadas. La cifra a nivel de comercio electrónico. Me vais a decir, esto no es un modo de transporte. Tenéis toda la razón del mundo. Pero se ha transformado o se ha convertido más bien en un tipo de negocio que está teniendo resultado tan impresionante que merece ser mencionado de forma particular. Lo veis que entre 2016 y 2021 ha habido casi una multiplicación por tres del volumen de negocio movido dentro de España exclusivamente a través del comercio electrónico. Y ayer por la noche estaba mirando a ver si hubiera los datos del primer trimestre de 2022. Y al final los encontré y ya hemos vuelto a los 14.000 millones de facturación de este sector. Eso sí, todos tipos de mercancías confundidos y todos los destinos confundidos. ¿Qué os quiero enseñar a través de estas diferentes estatísticas muy recientes? Que al principio el tema de la gestión de la cadena de suministro tenía como único objetivo, como objetivo básico, la reducción de los costes. Entonces, cuando ahora la logística ha tenido una importancia creciente, tanto que se ha transformado especialmente en el tema del comercio electrónico en un medio de ir garantizando las diferentes ventas. ¿Os habéis preguntado en algún momento ¿Qué representa el coste logístico de media en el coste de un producto? Allí tenéis algunas indicaciones, lógicamente, por tipo de producto y como veis el abanico de porcentaje varía muchísimo entre el 2 y casi el 10% si los productos siderúrgicos representan, en los productos siderúrgicos la logística representa tan solo un 2% de los costes de transporte. Si veis el sector editorial parece que los libros son los que más viajan o por lo menos cuyo coste de logístico es más importante dentro de lo que puede valer un producto. Así que allí tenéis un poco cifras medias y que os van dando una idea que incluso los productos de alta tecnología tienen un coste logístico de más del 4%. ¿Por qué esta diferencia entre los diferentes tipos de productos? Y esto sencillamente por la naturaleza de la organización de las diferentes cadenas de valor que existen en estos diferentes subsectores. Ahora bien, ¿qué ha pasado en el 2021 y en estos tres primeros meses de 2022? Estamos en una situación de tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos todos los problemas vinculados con la pandemia del COVID-19. Tenemos también un incremento de las exigencias de la velocidad de reacción en la entrega, específicamente en todo lo que son los productos que nos llegan a domicilio a través de la venta online. Tenemos una escasez de suministros que iremos comentando con más detalle a continuación, diferentes problemas en el comercio marítimo, una falta que se está convirtiendo en falta estructural de conductores, el aumento de la energía, el incremento de los combustibles y, para terminar, la guerra entre Ucrania y Rusia. Y todos estos factores están destabilizando el funcionamiento normal de la logística de nuestros envíos, sea cual sea el sector en el cual nos estamos moviendo. Vamos a empezar para repasar el tema de los problemas en el comercio marítimo y lo vamos a ilustrar a través de lo que está pasando en Shanghái. Sabéis que desde el 28 de marzo está la ciudad de Shanghái completamente cerrada, completamente confinada, de una forma a veces incluso un poco violenta. Hemos visto todo en el telediario, el tema de la gente encerrada, incluso con cadenas para que no puedan salir a la calle, incluso intentando revoltarse por la falta de alimentos. Y me ha gustado mucho esta diapositiva, este mapa que ha sido publicado recientemente en el mundo, donde vemos perfectamente todos los barcos, cada puntito rojo es un barco que está intentando entrar en los principales puertos chinos, el puerto de Shanghái, porque es el más importante, pero el puerto de Ningbo, que es también uno de los grandes, veis también que está bastante saturado para no hablar más al norte del derrizo. Entonces, ¿qué está pasando en esta parte del mundo a nivel de comercio marítimo? Hablamos muchísimo de Shanghái, pero en realidad 87 de las 100 ciudades más importantes en materia de contribución al PIB chino, es decir, verdaderamente estas grandes ciudades industriales donde se producen tantas mercancías que necesitamos en Europa, está afectada por algún tipo de restricción y de cuarentena. Tienes también que recordar que hablamos mucho de Shanghái porque es el puerto más importante de esta parte del mundo. Solamente este puerto mueve casi el 20% del volumen total de todo lo que entra y sale por mar en China. El pasado 13 de abril, para volver un momento a esta imagen de satélite, teníamos unos 477 barcos que estaban esperando para descargar y cargar en el puerto de Shanghái. Una semana antes eran 300 y ahora se estima que la cola supera los 600 largos, los más de 600 buques. Y a este problema en el puerto de Shanghái se une una serie de dificultades en cuanto al transporte terrestre en el sentido que, como os comentaba, están las ciudades confinadas, lo que significa que es cada vez más difícil encontrar conductor de los trailers para que las mercancías que están producidas en las diferentes fábricas chinas lleguen al puerto. Ah, y como sabéis, Shanghái, 26 millones de personas confinadas, las autoridades chinas han elegido unas 600 fábricas sobre las milas de fábricas que hay en las diferentes zonas industriales de la ciudad y permiten a los trabajadores que se queden día y noche en las fábricas para intentar volver a poner en marcha algunas de las empresas consideradas por el gobierno chino como absolutamente fundamentales, por ejemplo, el tema de fabricación de microchips y también un tema que a mí personalmente me ha llamado un poco la atención, la empresa Tesla, que como sabéis tiene una importante planta de fabricación en Shanghái que permite o ofrece a sus trabajadores la posibilidad de ir a dormir en un colchón ahí en un rinconcillo de la fábrica y de poder estar ahí día y noche con la obligación de no salir porque es sencillamente transferir el confinamiento de las casas a un confinamiento en la fábrica, pero nada más, así que para que veáis un poco el escenario que tenemos en China. Nada mejor que este pequeño gráfico para ver cómo se va disparando el problema, veis ahí el tema de las importaciones y las exportaciones y veis cómo van subiendo los días de retrasos para acceder a este puerto de Shanghái con una curva en el tema de las importaciones que se está transformando en un incremento casi vertical, como podéis ver. He hecho un pequeño ejercicio a través de la información dada por la base de datos de aduanas cámaras y como podéis ver he ido mirando un poco cuál era el valor medio de las importaciones de China a España entre 2017 y 2021. Y si en 2017 el valor medio por operación en Europa era de 6.160 euros por operación de importación de los productos chinos en el territorio aduanero español, podemos ver que en el 2021, es decir, 5 años más tarde, el valor había disminuido y había pasado a 5.600 y pico euros. ¿Qué quiero enseñaros ahí? Os quiero enseñar que por una parte el valor medio de las operaciones de importación va descendiendo bastante, mientras, y eso es el esquema siguiente, mientras el precio medio de contenedores de 40 pies en un año han crecido hasta, si veis el tema de la ruta entre Rotterdam y Nueva York, ha crecido un 162% en algunos casos. En el tema de Shanghái-Rotterdam podéis ver que el incremento es de más de 32% y si queréis, si ha un incremento de más del 100%, basta mirar la ruta entre Shanghái y Los Ángeles. Es decir, que si baja el valor medio de la mercancía que es importada en España y va subiendo el precio del contenedor, si me permitís la expresión, como la espuma, esto significa que, por supuesto, la repercusión de la logística en los precios de los diferentes productos empiezan a tener poco que ver con la diapositiva que os enseñé, donde, como mucho, el precio de la logística representaba, por tipo de producto, un 9% del coste total de este producto concreto. Ahora bien, tenemos que añadir esta condicionante suplementaria de estos subidones impresionantes. Allí os he sacado un poco cuáles son las oscilaciones, en plan las variaciones, perdón, en un gráfico, en las principales rutas también entre Shanghái y Rotterdam, Los Ángeles, Genova en Italia o Nueva York, para que veáis un poco cómo se van comportiendo los precios y los incrementos tan importantes que ha habido en menos de un año. Y a este incremento tenemos que ir añadiendo otro problema, que es la escasez de contenedores, principalmente de los contenedores más caros, que son los contenedores refrigerados, lo que los expertos llaman los rifers. Y esto, ¿por qué esta escasez de contenedores en el país asiático? Por los desfases que ha habido con los ciclos fuertes de las olas de COVID. Recordaréis, China fue uno de los primeros países, para no decir el primer del mundo, en ser impactado por la pandemia, pero fue también el primero en recuperarse. Y esto originó un desequilibrio en la oferta y la demanda de contenedores en los puertos de todo el mundo. Porque tenéis que saber que para que haya un comercio marítimo de contenedores que funcione bien, hace falta que los contenedores que van en un sentido puedan volver en el otro, de tal forma que haya una amortización del precio de la logística, que esté basada no solamente sobre una ida, sino también sobre el viaje de vuelta. Esto es muy importante en materia marítima, pero se confirma también si vamos viendo el tema del transporte por carretera. ¿Y qué pasaba? Al no estar nunca armonizado lo que pasaba en China con lo que pasaba en Estados Unidos o en Europa, siempre había un desfase en los contenedores que hacían falta, y es la razón por la cual todavía no se han resolvido ni se han vuelto a la normal entre estos diferentes movimientos de exportación e importación. Y con lo que estamos viendo, la verdad es que hay pocas perspectivas positivas desde este punto de vista. A este tema tenemos que añadir unas fusions cada vez más importantes en las grandes navieras que operan a nivel mundial, de tal forma que ahora los principales actores del transporte marítimo son nada más que cuatro, así que hay cada vez menos competencia en este modo de transporte y cada vez estamos sometidos a las condiciones más sometidos a las condiciones de estas navieras que nos imponen sus tarifas según hemos visto esta escasez de contenedor y según una serie de factores que vamos a ir explicando también a continuación. Solamente un pequeño dato suplementario es que a nivel mundial, únicamente el 35% de los barcos van respetando la fecha de llegada. Sé que son unas estadísticas, pero eso os da una idea del retraso medio que hay en todas las operaciones en materia de tráfico marítimo. Y a esto, ¿qué tenemos que añadirlo? Os lo he adelantado al principio de esta sesión. Tenemos que adelantar la repercusión del incremento de los precios de los carburantes destinados al transporte con una media del 30% de subida entre enero y diciembre. Y este subidón está siendo absorbido de una forma muy diferente según el modo de transporte utilizado. Si vamos viendo el transporte marítimo, estuve a punto de reírme cuando leí que una de las tácticas, porque eso no es una estrategia, no pasa de la mera táctica un poco, si me permitís, hasta un poco de chanchullo, es que los barcos han disminuido la velocidad de desplazamiento. También eso explica por qué hay tanto retraso. Y lo que sí es que, como los fletes han llegado en algunas rutas también a multiplicarse en algún momento, hasta por 10, cuando tenemos un flete muy alto, evidentemente, la repercusión del precio del carburante se nota muchísimo menos que si tenemos un flete más barato. ¿Por qué? Porque hay un colchón de absorción de estos incrementos de precios bastante más grande que en otros modos de transporte. Lo que pasa en el transporte ferroviario y el transporte aéreo tiene un poco una característica común y después otra diferente. ¿Cuál es la común? Recordáis, las grandes empresas ferroviarias, parte de las grandes líneas aéreas, provienen de antiguas empresas públicas que eran detentoras de los diferentes monopolios, si nos quedamos en Europa, de los Estados miembros de la Unión Europea. Y en la mayoría de estos países hay unos colchones económicos suficientes en estas grandes empresas para reaccionar frente al incremento de los precios de los carburantes. Con un poco, pero en el sentido que todo lo que son las líneas ferroviarias electrificadas, que son cada vez más importantes porque cada vez Europa nos pide más ser ecológicos, la energía eléctrica en el mismo periodo de tiempo se ha incrementado un 400%. Pero os digo, allí tenemos grandes grupos muy organizados y que tienen una posibilidad de reacción bastante más fuerte que en el sector del transporte por carretera que vamos a ver a continuación. En lo que se refiere al transporte aéreo, al margen de estos antiguos monopolios, tenemos también una serie de grandes grupos privados multinacionales que allí también pueden absorber más fácilmente un incremento de este tipo. Y recordáis lo que os comentaba al principio de la sesión, en el sentido que los productos que se transportan por transporte aéreo tienen 70 veces más valor que un producto transportado por vía marítima. Es decir, que está claro, si vamos transportando diamantes, para daros un ejemplo un poco caricaturesco, va a ser muchísimo más fácil absorber un incremento de carburante que si lo que estamos transportando son lechugas. Así que, así de sencillo. ¿Qué pasa en el transporte por carretera? Es el segmento que más ha sufrido este incremento de carburantes, de allí todas las huelgas y los problemas que hemos ido viviendo en estas últimas semanas. Y eso, nuevamente, esta diferencia en la repercusión se explica por el tipo de actores económicos que conforman el territorio empresarial de la logística por carretera. Primero, tenemos que ponernos en situación. Desde hace unos 20 años, todas las empresas grandes o medianas han sido, poco a poco, externalizando sus actividades logísticas para centrarse en su producción de bienes, su core business. ¿Y qué ha pasado? Que, poco a poco, han ido floreciendo una serie de pequeñas empresas transportistas con un poder de negociación muy débil en relación con la fuerza de sus principales clientes. ¿Y por qué? Porque tenéis que recordar que 5 de cada 10 camioneros son autónomos y, además, autónomos que tienen un solo camión. Hay un dato que también me llamó bastante la atención, mirando el observatorio del precio del transporte de mercancía por carretera, hay una serie de datos estatísticos absolutamente genial por distancia recorrido, por trimestre, etc. Pero, si veis las cifras, y si no lo veis bien, le podéis dar a la lupa y os aparecerá bastante más claramente, que entre 2016 y 2021 apenas los precios de las cargas han incrementado en 5 años, cuando ha habido inflación, cuando toda una serie de costes por parte de los transportistas han ido incrementando. ¿Qué significa eso de forma clara? Que poco a poco, para no perder sus clientes, han ido manguando sus márgenes de beneficios hasta llegar a unas situaciones absolutamente insostenibles, con la dificultad añadida que esta atomización hace que muchas veces no son ni representados a nivel sectorial, y recordáis, cuando había las negociaciones del gobierno, se reunían con las grandes patronales de transportistas y dejaron de lado a los pequeños autónomos durante bastantes rondas de negociación. A todo eso se añade el último factor que tenemos que ir analizando para ver la explicación de todos estos problemas a nivel de logística, que es lo que está pasando en Ucrania y la guerra con Rusia. Sabiendo, y esta carta que está extraída de la página web de la Oficina Económica y Comercial del ISEX en Kiev, me ha gustado muchísimo porque, mirad, a golpe de rotulador azul y verde, vemos perfectamente los grandes corredores logísticos que pasan por Ucrania, es decir, todos estos corredores logísticos que ahora mismo, evidentemente, no funcionan para nada. Tenéis que saber que Ucrania tiene una infraestructura que está en parte obsoleta porque fue heredada de la época rusa, pero hicieron un fuerte esfuerzo de modernización a raíz del fútbol. Sí, sí, el fútbol está en todo y está en la logística, como podéis ver, no solamente porque el Betis ganó la Copa del Rey el domingo. Así que, como veis, a raíz de esta Eurocopa del 2012 hubo unos esfuerzos considerables en materia de construcción y modernización de grandes autopistas y también a nivel de nuevos aeropuertos. Fueron los dos grandes aspectos a nivel de infraestructuras que fueron modernizados y antes de la guerra había unas importantes financiaciones con fondos multilaterales, concretamente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y del Banco Mundial para precisamente seguir modernizando estas instalaciones con un sobre de dinero considerable para la continuación de la modernización de estos famosos trenes que están en todos nuestros telediarios que en estos momentos están sirviendo para ayudar a los refugiados a salir del país, pero, como os comentaba, este plan de financiación también a nivel de transporte de mercancía. Ahora bien, al margen de la ruptura de estos corredores logísticos, ¿cuál es la influencia de la guerra sobre el sector de la logística en concreto y sobre la economía española? El primer punto, evidente, ha contribuido por mucho la guerra a incrementar el precio de los carburantes porque Rusia es el tercer exportador de petróleo del mundo tras Estados Unidos y Arabia Saudita. En segundo lugar, por la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo ruso con los consiguientes incrementos de kilómetros recorridos y la respuesta rusa, que no solamente prohíbe a sus aviones sobrevolar la friolera de 35 países europeos y aliados de Europa, y que ha tenido la maravillosa idea de confiscar los casi 10.000 aparatos que se encontraban en su territorio en el momento del principio de la guerra. Pero, además de esto, tenéis que pensar también en todos estos precios de seguros, estos famosos recargos de guerra que tienen que pagar las empresas logísticas para poder seguir abasteciendo la zona cercana al conflicto, leíanse básicamente Polonia y todos los países alrededores, Rumanía, etc. Aunque sean territorios de la Unión Europea, es decir, territorios que hasta hace dos meses tenían unas primas de seguros absolutamente ridículas, ahora se han transformado en zona de conflicto, es decir, que las condiciones de seguro han ido aumentando de forma absolutamente exponencial. Y a eso se añade la falta de conductores de camiones originarios de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, que eran muy numerosos hasta hace tan solo tres meses, preguntéis a Boris Johnson la consecuencia de este tema. Y otro tema digno de ser resaltado son los cinco paquetes de sanciones que han ido aprobando el Consejo con pequeño paréntesis que muestra cómo Europa está cambiando. Recordáis que en esta materia de política de sanción comercial hace falta la regla de voto de la unanimidad, es decir, que hace falta la unanimidad de los 27 para que esta diapositiva y las dos siguientes hayan podido materializarse en sanción a Rusia. Os he hablado del espacio aéreo, todavía no os he dicho nada, a nivel del cierre de todos los puertos europeos a cualquier barco proveniendo de Rusia. Así que, os imagináis también ahí el tráfico marítimo como va siendo perturbado. Y después una serie, por supuesto, de prisión, de exportación de productos a Rusia, básicamente bienes de tecnología, de aviación, etcétera, y también productos del sector del lujo. Así que, a nivel energético, tenéis ahí las diferentes medidas tomadas. De momento, solamente la prohibición de importación de lo que llama el Consejo los productos energéticos sólidos, para no decir abiertamente que lo único que se han atrevido a prohibir de momento es la importación de carbón y, por supuesto, todo lo que es la tecnología de doble uso. Otros tipos de bienes lo tenéis ahí, como os comentaba, los productos de lujo, los productos básicos y también el alcohol. Así que, ya allí tenéis los diferentes temas. Os he añadido en esta diapositiva las principales exportaciones de Rusia. Lo he sacado de un comunicado, curiosamente, de la agencia Fraus Press, así que, pero en castellano, como podéis ver, así que allí, si os interesa, podéis ver los principales productos. Pero, para ir directamente a lo que perturba más a España, lo tenéis ahí, todo el tema de los aeropalets, la producción de aeropalets está centrada tanto en Ucrania como en Rusia y está completamente paralizada en este momento y todo lo que hemos hablado del tema de los cereales, recordáis que en Rusia y Ucrania se produce alrededor del 30% de la producción mundial del trigo, cuyo precio se ha disparado un 40% en este momento. Y una cosa también que tenéis que recordar, que se me apareció cuando estuve utilizando una de mis herramientas favoritas, y desde la proclamación de la independencia de estas dos provincias ucranianas, independencia proclamada, por supuesto, por Vladimir Putin justo antes de la invasión, entonces ya está prohibido cualquier tipo de importación proveniendo de estas dos provincias ucranianas. Y lo que hemos estado viendo, todo el tema del problema del girasol, y allí me he quedado bastante sorprendida de descubrir que el aceite de girasol está presente en más de 5.000 productos dentro de los supermercados, que sea en cremas de cacao, en margarinas, en salsa, no solamente el aceite de girasol utilizado por uno de cada tres hogares para cocinar, sino en una serie de productos alimentarios ya listos para comer que vamos a encontrar en este supermercado. Ahora bien, del lado de las exportaciones, tenemos nuevamente un problema con la carga refrigerada, porque tenéis que recordar que, a nivel de este mercado RIF, tanto Rusia como Ucrania absorben aproximadamente el 5% del total de los tráficos refrigerados que se van moviendo, y después, a nivel de frutas y hortalizas, que son uno de los sectores también que están sufriendo los mayores incrementos, mirad a nivel de costes de los insumos de este sector, tenéis las cifras en esta diapositiva, y a nivel de tamaño del mercado, veis que en realidad hay casi 9 millones de toneladas de abastecimiento solamente a nivel de fruta y verdura, que están totalmente paralizadas por este problema de guerra rusa. Así que, ¿qué está pasando en realidad? Que hay una serie de competidores tradicionales de los agricultores europeos, como Turquía, Egipto, Marruecos, Sudáfrica, etc., que evidentemente están aprovechando la oportunidad para hacerse hueco en un mercado tan apeticible. ¿Cómo se presenta el futuro? Bueno, el futuro es, por supuesto, una tendencia a acortar la distancia entre los diferentes puntos de las cadenas mundiales de suministro. Pero esto es más un deseo pioso que una realidad. ¿Por qué? Porque China y Estados Unidos seguirán siendo las dos principales referencias geográficas. Lo que sí está pasando ahora es una reorientación de la logística y una tendencia lógica a intentar elegir rutas menos congestionadas. ¿Qué es la consecuencia de esta selección de las rutas menos congestionadas? La imposibilidad de utilizar estos barcos absolutamente gigantesca y una necesidad de barcos de dimensión mucho más pequeña que lo que estamos haciendo ahora. Así que, este modelo de pocas paradas en China y algunas paradas en Estados Unidos después de regresar va a ir posiblemente disminuyendo en importancia, pero, como he comentado con anterioridad, muchas posibilidades que todos nuestros contenedores pasen bastante más tiempo en el agua. ¿Cómo se presenta el futuro? Lo sabemos, ahora hay una fuerte voluntad política que sea a nivel europeo, a nivel de España o a nivel regional de reindustrialización de Europa a través de una serie de ayudas a la relocalización de una serie de sectores estratégicos. Pero, ¿cómo pueden ser los microchips, los principios activos de medicamentos genéricos, las baterías eléctricas, etcétera? Pero, independientemente de estas tendencias de futuro, la logística seguirá siendo, en todo caso, un elemento que va a determinar el éxito o el fracaso de las internacionalizaciones de las empresas andaluzas. ¿Me vais a decir? Entonces, ¿qué puedo hacer como empresa andaluza ante este panorama de incertidumbre? Recomendación que os apuntéis y que participéis en este programa de logística y transporte internacional donde os vamos a ayudar a analizar vuestra estrategia logística, a ver lo que es el más rentable para la empresa, el más seguro, lo más barato, a través de la ayuda de nosotros cuatro y, por supuesto, de Ana Moreno como responsable en Extenda. Estamos con bastante experiencia cada uno en nuestros segmentos de expertiz, como se dice en francés. Así que estamos a vuestra disposición para ayudaros a que todas estas perturbaciones dentro de la logística, que sea a nivel local, internacional o mundial, no sea un freno a vuestras ventas exitosas, sea cual sea vuestro producto y sea cual sea el país donde estáis exportando. Así que me pongo a vuestra disposición para cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Karin. Pues si alguno de los participantes tiene alguna consulta, la puede hacer, ya sea a través del micrófono o a través del chat que está disponible aquí en la sección de herramientas de la plataforma. Karin, parece que no hay dudas. La verdad es que ha sido un webinario muy interesante porque pone de manifiesto cómo afecta casi todo lo que ocurre a nuestro alrededor a la logística y el transporte internacional. Y bueno, recordaros que estamos a vuestra disposición en Extenda y que este programa está disponible para todas las pymes registradas en nuestra base de datos y que tenga una facturación superior a 50.000 euros. La grabación de este webinario va a estar disponible en Extenda TV. Os mandaré el enlace por correo electrónico si la queréis consultar nuevamente. Muchas gracias a todos por vuestro interés y al equipo de consultores, Karin, Nis, Jesús y Carmen. Muchísimas gracias por vuestra intervención. Nos vemos en el próximo webinario. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.